en este video vamos a ver algunos trucos que posiblemente no habias visto antes para sacarle el maximo partido y usar casi como un pc este dispositivo amazon fire tv stick 4k max pero si tienes otro modelo algo mas antiguo es posible que tambien te puedan servir los consejos que vamos a ver en este video uno de los principales inconvenientes que nos encontramos con este tipo de dispositivos es que vienen limitados de fabrica para que solo puedas instalar aplicaciones desde la tienda de aplicaciones oficial esto es un inconveniente sobre todo si quieres instalar juegos por suerte hay varias formas de instalar aplicaciones la mas conocida es instalando la aplicacion downloader desde la tienda oficial una vez que has instalado downloader tendremos un navegador web que por defecto te busca por google lo que pongas aptoyd tv es una tienda de apps con aplicaciones optimizadas para el amazon fire tv para instalar aplicaciones desde medios no oficiales tienes que dar permisos a la aplicacion en este caso downloader para poder instalar aplicaciones primero instalamos aptoide y luego aptoide tv recomiendo usar aptoide tv que esta optimizada para el amazon fire tv y el catalogo de aplicaciones aumenta considerablemente con aptoide tv si en cambio te resulta mas comodo hacer la busqueda de aplicaciones desde tu telefono y luego enviar estas aplicaciones o cualquier archivo desde el telefono al amazon fire tv en ese caso volvemos a la app store y buscamos la aplicacion send files to tv y la instalamos en el amazon fire tv y tambien en el telefono enviar un archivo apk por ejemplo es muy sencillo lo seleccionamos en el telefono desde la aplicacion send files to tv y la aplicacion detecta que el dispositivo esta en la misma red wifi y facilmente lo enviamos y ya lo tenemos en el dispositivo la aplicacion que acabo de enviar se llama set orientation y sirve para optimizar la pantalla para que se vean todas las aplicaciones en modo horizontal la configuramos en modo landscape y ya no tenemos que hacer nada mas con esta aplicacion la cierras y listo de esta forma las aplicaciones que se muestran con letras estiradas se verian correctamente el amazon fire tv dispone de compatibilidad con otg por lo que recomiendo gastar un par de euros en comprar un adaptador otg de este tipo que envia corriente electrica y ademas a traves de este puerto usb podremos conectar un hub como este por ejemplo con alimentacion externa si piensas conectar muchos dispositivos si vas a conectar dos o tres dispositivos teclado raton y un pendrive o un disco duro un hub como este te puede valer poniendole un conversor tipo c a usb yo voy a conectar un disco duro interno de 120gb usando un adaptador seria lata y conectandolo al hub usb te pedira que formates la unidad es decir que se eliminara lo que tengas en esa unidad y luego te da a elegir si quieres ponerlo como almacenamiento del dispositivo donde se almacena las aplicaciones instaladas o almacenamiento externo que sirve para poner archivos fotos películas etc en mi caso lo puse para almacenar aplicaciones y desde los ajustes puedes decidir que aplicaciones quieres que se envien al disco duro y viceversa del disco duro al almacenamiento interno de todas formas aunque envies las aplicaciones al disco duro o al pendrive siempre hay una parte de esas aplicaciones que se quedan en el almacenamiento interno puedes usar practicamente cualquier control por bluetooth que lo detecta y si el juego es compatible con ese control pues perfecto aunque si quieres moverte por el menú o los ajustes un raton convencional no te va a funcionar porque no lo detecta como raton si quieres usar un teclado y un raton tienes que usar otro launcher porque como ya digo el raton no lo va a detectar por ejemplo este launcher que veis le da un aspecto windows con un explorador de archivos que recuerda mucho al sistema operativo de microsoft ponemos este launcher por defecto y lo tenemos para las ocasiones que usemos teclado y raton si queremos volver al launcher original pulsamos el boton de la casita en el mando del amazon fire tv lo normal es enviar la pantalla del smartphone al amazon fire tv stick y es muy facil presionando el boton de la casita nos da la opcion y conectamos desde el movil bueno pues vamos a ver una aplicacion que hace justo lo contrario es decir envian la pantalla del amazon fire tv stick al movil y bueno ademas tendremos muchas mas funciones pues tendremos un control total como ahora veremos lo primero que haremos es activar la depuracion usb desde los ajustes la activamos y en el telefono con la aplicacion fing podemos saber cual es el numero la ip local que tiene el amazon fire tv stick en nuestra red wifi en mi caso termina en 30 necesitamos instalar en el telefono y solo en el telefono la aplicacion bugger y pulsamos en el simbolo del enchufe y ponemos aqui la ip que nos dio ante la aplicacion fing por defecto aparece el puerto 5555 lo dejamos asi y conectamos en la television aceptamos esta ventana que permite la depuracion usb marcamos permitir siempre desde este equipo y listo ya tenemos acceso a un monton de funciones como por ejemplo compartir la pantalla y grabar la pantalla pero eso es en la version premium de pago desde aqui podemos abrir de forma remota bueno desde la red wifi cualquier aplicacion que tengas instalada ponemos parte del nombre del paquete instalado por ejemplo la app fotos con ph no con f y aqui aparece y podemos abrirla desde el telefono podemos enviar las aplicaciones al telefono para hacer una copia de seguridad y viceversa podemos instalar aplicaciones desde el telefono sin tocar nada en el amazon fire tv de forma que se instala automáticamente desde el telefono podemos desinstalar aplicaciones que vienen por defecto pero no podemos desinstalar toda la aplicacion sino parte de ella es decir hay una parte que se queda instalada de hecho si hacemos una restauracion de sistema volverian las aplicaciones por defecto que hayamos desinstalado si bien podemos instalar un monton de aplicaciones con estos trucos que hemos visto hay ciertas limitaciones como por ejemplo no podemos iniciar aplicaciones que necesiten obligatoriamente de los servicios de google esto es una limitacion que de momento parece que no se puede arreglar instalando los google play service ni la tienda google play store y bueno por lo demas hay que decir que es un dispositivo bastante potente que mueve los juegos con mucha fluidez y mas teniendo en cuenta que el objetivo principal no es ese sino que el amazon fire tv stick sirve mas bien para ver películas series y contenido multimedia bueno pues espero os haya servido nos vemos en el proximo video